Nace una flor todos los días sale el sol De vez en cuando escuchas aquella voz Como de pan gustosa de cantar En los aleros de la mente con las chicharras Pero a la vez existe un transformador Que te consume lo mejor que tenés Te tira atrás, te pide más y más Y llega un punto en que no querés Mama la libertad siempre la llevarás Dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar Pero ella siempre está Mama la libertad Siempre la llevarás dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar Pero ella siempre está Ayer soñé con los hambrientos, los locos Los que se fueron, los que están en prisión Se desperté cantando esta canción Que ya fue escrita hace tiempo atrás Es necesario cantar De nuevo A veces ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias. Muchas gracias.